Un total de mil personas que ingresaron a México por la frontera sur desde el pasado sábado han solicitado el retorno asistido a las autoridades mexicanas, informó el canciller Marcelo Ebrard. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defendió el actuar de la Guardia Nacional en la frontera sur de México cuando frenó el intento de inmigrantes centroamericanos para entrar de manera desorganizada a territorio nacional. Alumnos de escuelas preparatorias y del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco realizaron una marcha desde el Parque de la Bombilla hasta Rectoría de la UNAM, como protesta para entregar un pliego petitorio y exigir la destitución del director del plantel tras la muerte de un alumno el pasado 7 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno ya no se protege a los cárteles de la droga ni a integrantes de la delincuencia organizada como se hacía en administraciones pasadas. El Instituto de Salud para el Bienestar pacificará a 17.000 trabajadores del Sistema de Salud Nacional para darle estabilidad y respaldo a quienes laboran en esta institución, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. El nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá representa un nuevo modelo de comercio para el siglo XXI, destacó el presidente estadounidense Donald Trump al participar en los trabajos del Foro Económico Mundial. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que la semana próxima su gobierno ratificará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con la colaboración del Parlamento de su país. Notimex, comunicación global.